Y con estas notas las miren y rebotan, 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 rebotan. Hoy sí voy a bailar, hoy sí estoy feliz. Se mete al de abajo y no se quita. Yo tengo el ritmo que la ruilita. Vamos, este es uno, este es dos. Este es uno, este es dos. Casa, casa, plata y cadena. Esto es lo que quiere, la mujer de esta arena. Casa, casa, plata y cadena. Tiene un regalito para tu camper. Baila, baila, baila mi cumbi ampera. Vamos a movernos a la cadera. Baila, baila, baila mi cumbi ampera. Vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbi ampera. Vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbi ampera. Vamos a mover toda la cadera. Todos juntos nos haremos contra el gato. Vamos a estar cansaditos nos queremos. ¿Qué cumbi ampera? ¿Ah, todavía más reggaeton? Claro. Eso sin pijama, sin pijama. ¿Qué tenemos, amante? ¡Happy birthday, amigos! Muy bien, muchas gracias por la invitación, mi querida Adler. Gracias. ¡Felicitados desde el día martes! Te juro, desde el día martes. ¡Ah, imagínate! Desde el día martes. Un amigo. Qué gracia, añitos. Lo máximo. Me gustó ese mensajito que me pasó por interno. A ver, te tenemos un programón porque para tu cumpleaños hemos traído a este bombón y a su huequito. Bomboncito. Las huecas de Yuleci. Sí, así estoy viendo. Espérate por acá. Yuleci, usted también ha tenido su huequito. Me pongo nervioso. Ya sabes. Me pongo nervioso porque normalmente yo siempre invito a mi huequito de las huecas, ¿no? Claro, pero usted... Pero resulta que usted ahora, usted también ha tenido su huequito. Ahora yo lo voy a invitar a mi hueco de las huecas. ¡No, no, no lo diga! No lo diga, ¿en serio? Dios le pague, Dios le pague. Es un regalito por el cumpleaños. Claro, ¿por qué más va a ser? No digo por si acaso. Por su cumpleaños. Yo estoy muy contenta. Venga por acá, por favor. De una. Claro, yo estoy bien emocionada de tener aquí a mi ex... ¿De qué hablas? A mi ex compañero de novela.